Doña Segunda, la reina de la fritanga. Llegué aquí de 22 años y tengo 83, voy para 83. Fernando, el personalizador de la muerte. Creo que es que el ataúd se oye como despectivo. Jerónimo, el berraquillo. Hace aproximadamente 34 años llegamos desde Mocote, Santander, con mi mamá, mi papá y seis hermanos. Todos ellos encontraron en Bogotá una oportunidad para lograr sus sueños o cumplir sus metas. Y aunque no todos hayan nacido aquí, son rolísimos. Soy rolísimo. Soy rolísima. Somos rolísimos. Y ahora soy rolísimo. Rolísimos, todos los días por Canal Capital.